El mencho está siendo acechado por la implacable mirada de la Guardia Nacional después de años de esquivar a las autoridades. Parece que su suerte ha llegado a su fin y la nación está al borde del frenesí. El reciente lanzamiento de un operativo para capturarlo ha desatado una tormenta de expectación en todo el país. Desde Jalisco hasta los rincones más remotos, todos están pendientes de este drama. Este siniestro cartel ha sembrado el terror y la desesperación por demasiado tiempo y ahora es el momento de la verdad. Con actividades que incluyen el tráfico de sustancias y otras ilegalidades, el mencho ha mantenido al país en vilo. Pero ahora, la Guardia Nacional ha puesto sus ojos en él. Los ciudadanos mexicanos respiran aliviados y sostienen una esperanza precaria mientras aguardan el desenlace de esta impresionante saga. El operativo para arrestar a el mencho ha estado en marcha durante meses. Aunque las autoridades lo tenían ubicado en una zona remota de la sierra de Jalisco, logró escapar inesperadamente gracias a un informante que alertó sobre la presencia de soldados en la zona. Esta evasión ha causado gran frustración entre las autoridades, pero también ha fortalecido su determinación para capturarlo. La Guardia Nacional ha desplegado a cientos de agentes para rastrear a el mencho en todo el país, revisando cada rincón en busca de pistas que puedan llevar a su captura. Se han ofrecido recompensas para quienes proporcionen información que conduzca a su detención. Las autoridades, conscientes de la astucia y el conocimiento del entorno que posee el mencho, han recurrido a estrategias ingeniosas y calculadas para intentar acorralarlo. Una de estas tácticas innovadoras ha sido la difusión de información falsa a través de diversos cuerpos policiales. Esta información falsa se ha diseñado cuidadosamente para simular operativos y movimientos que podrían sugerir una posible captura inminente del mencho. El propósito principal de esta estrategia es observar las reacciones del líder del cartel ante estas supuestas amenazas. ¿Cómo responde? ¿A quién contacta? ¿Qué medidas toma para protegerse a sí mismo y a su organización? Las respuestas a estas preguntas proporcionan valiosas pistas sobre qué cuerpos de seguridad podrían tener infiltrados por parte del cartel. Este enfoque táctico no solo busca obtener información sobre la red de influencia del mencho, sino que también busca desestabilizar sus operaciones y minar su confianza en sus propias filas. Al sembrar la duda y la desconfianza entre los miembros del cartel, las autoridades esperan debilitar su estructura interna y facilitar su eventual captura. En definitiva, esta estrategia refleja un nivel de planificación y coordinación excepcional por parte de las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado. Es un ejemplo de cómo están utilizando la inteligencia y la astucia para enfrentarse a un enemigo formidable y adaptarse a un entorno cambiante y desafiante. La implicación activa de la Guardia Nacional en la operación destinada a capturar a El Mencho representa un hito crucial en la batalla contra los carteles organizados en México. Esta unidad de seguridad fue concebida con el propósito fundamental de abordar de manera más eficaz y coordinada la amenaza que representan los carteles en todo el territorio nacional. La aprehensión exitosa de El Mencho sería un logro de gran magnitud para esta institución aún en proceso de consolidación, validando su capacidad para confrontar y desmantelar las redes de narcotráfico y crimen organizado que afectan a México. La captura de El Mencho tendría un impacto monumental, no solo en términos de justicia y seguridad, sino también en el plano simbólico. Este líder se ha erigido como un símbolo del poder y la impunidad de los carteles en México. Su arresto enviaría un mensaje contundente. Que nadie, independientemente de su riqueza o influencia, está exento de rendir cuentas ante la ley. Sería un hito histórico en la batalla contra los carteles en el país, marcando un punto de inflexión crucial y ofreciendo un rayo de esperanza para un futuro más seguro y justo. La captura de El Mencho tiene implicaciones de gran alcance en todos los ámbitos, ya que es considerado el narcotraficante más famoso de los últimos tiempos. Su detención representaría un golpe devastador para los carteles, ya que perderían a uno de sus líderes más influyentes y respetados. Sin la figura de El Mencho para mantener la cohesión y el orden dentro de su organización, es probable que los carteles se fragmenten en facciones más pequeñas y disgregadas. Esta fragmentación podría desencadenar una serie de conflictos internos entre los diferentes grupos delictivos, quienes competirían ferozmente por el control de los territorios, rutas de tráfico de drogas y otros recursos estratégicos. Estas disputas internas debilitarían aún más a los carteles y facilitarían el trabajo de las autoridades en su lucha contra el crimen organizado. Además, la captura de El Mencho enviaría un mensaje claro de que ningún criminal, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Esto fortalecería la credibilidad y la autoridad del gobierno en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y aumentaría la confianza del público en las instituciones de seguridad. A lo largo de los años, El Mencho ha tejido una intrincada red de influencia y protección que le ha permitido esquivar la justicia. Sus conexiones con funcionarios corruptos, la complicidad de ciertos sectores de la sociedad y su vasto poder económico le han otorgado una protección que parece impenetrable. No obstante, la determinación de las autoridades mexicanas y el respaldo de la Guardia Nacional podrían alterar radicalmente este escenario. Con un esfuerzo coordinado y una estrategia implacable, se vislumbra la posibilidad de socapar los cimientos de su imperio criminal y llevarlo ante la justicia. Este enfrentamiento representa un choque de titanes, donde la perseverancia y la voluntad de combatir la impunidad podrían finalmente prevalecer sobre la corrupción y el poderío del crimen organizado. Es cierto, El Mencho es plenamente consciente de su importancia y del poder que ha acumulado a lo largo de los años. Desde sus humildes comienzos, ha trabajado arduamente para tejer una extensa red de contactos y aliados. Reconociendo la importancia del honor, los favores y la lealtad familiar en la cultura mexicana, ha sabido utilizar estos valores para manipular y forjar alianzas con personas en todos los ámbitos de la sociedad. Un ejemplo destacado de su habilidad para manipular y ganarse el apoyo de la comunidad es el caso del hospital. Al ofrecer atención médica gratuita después de comprar un hospital, El Mencho no solo ganó la gratitud y el respaldo de esa comunidad en particular, sino que también consolidó su imagen como benefactor generoso y preocupado por el bienestar de la gente. Este nivel de manipulación y astucia muestra hasta qué punto está dispuesto a llegar para mantener su poder y control sobre su territorio y su organización. El Mencho ha demostrado ser un estratega hábil y astuto, capaz de adaptarse a las circunstancias y utilizar todos los medios a su disposición para alcanzar sus objetivos. Su habilidad para construir alianzas, manipular situaciones y cultivar una imagen pública favorable, lo hace aún más formidable como líder del cartel. Es precisamente esta compleja red de influencia y apoyo lo que hace que su captura sea un desafío aún mayor para las autoridades mexicanas. El Mencho ha sido caracterizado como un individuo extremadamente astuto y perspicaz. A lo largo de los años, ha eludido hábilmente numerosos intentos de captura, empleando tácticas de evasión y engaño. No obstante, se enfrenta ahora a un adversario de una magnitud sin precedentes. La Guardia Nacional, respaldada por el gobierno y dotada de los recursos necesarios, se ha erigido como una fuerza implacable y organizada. Este cambio en el panorama de la lucha contra el crimen organizado en México plantea un desafío formidable para el Mencho y su red de protección, pues se enfrentan a un oponente determinado y poderoso que no se detendrá ante nada hasta lograr su captura. El Mencho y su cartel representan una batalla crucial para México, un país que ha enfrentado considerable adversidad. El impacto de sus actividades ilegales se extiende a todos los niveles de la sociedad, desde la corrupción política hasta el deterioro de la seguridad pública. La captura del Mencho sería un gran avance hacia la erradicación de estas plagas que tanto han afectado al país. Se trata de un momento clave en la lucha contra el crimen organizado, con la esperanza de restaurar la paz y la seguridad en México. Los carteles de México han representado un desafío constante para el desarrollo y la estabilidad del país. Sus actividades ilegales han sembrado un clima de temor, privando a la sociedad de su derecho fundamental a vivir en paz y seguridad. La lucha contra estos grupos ha sido ardua y prolongada, pero la determinación del gobierno y de la Guardia Nacional refleja un compromiso genuino con un cambio hacia un país más seguro. Es un momento crucial en la historia de México, donde se está librando una batalla decisiva por el bienestar y la tranquilidad de sus ciudadanos.